Amigas, amigos, buenos días. En la toma que estoy realizando, ustedes lo pueden apreciar, la imagen siempre dinámica, siempre trabajadora, de un gran penjamense. Amigas, amigos, con ustedes el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, licenciado, muy bien, gracias a Dios. Aquí de nueva cuenta en nuestro municipio para arrancar un programa de coordinación entre el gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Administración Municipal. ¿De qué se trata el programa, licenciado? El programa que el día de hoy arrancamos es el programa de Nicolonia Color para el Ejercicio Fiscal 2020 y la función principal, o el objetivo principal, es precisamente el mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos, en este caso de las fachadas, de las casas, a través de la aplicación de pintura con la finalidad de que se mejore la imagen urbana y que se contribuya al entorno, al buen entorno y a la buena convivencia de las familias. Fíjese usted que mucha gente de nuestro auditorio, licenciado, nos han estado preguntando, nos dicen, bueno, y el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, ¿dónde está? ¿En qué trabaja? ¿Qué se dedica? ¿O qué? ¿No lo vemos? Digo, pues es que no me lo siguen en mi muro. Coméntele a mi auditorio, licenciado, ¿qué funciones se está desarrollando y en dónde? Sí, claro que sí, licenciado con todo gusto, nosotros estamos a la orden de usted y de todo su auditorio, de todos nuestros ciudadanos penjamentes, estamos como directores de articulación regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, atendiendo toda la parte suroeste del Estado, en particular del municipio de Manuel Doblado, Cuerámaro, Pénjamo, Abasolo, Guanímaro, Pueblo Nuevo, hasta Valle de Santiago. Nosotros somos los encargados y los representantes, primeramente, de la Secretaría de Desarrollo Social con los municipios que abarcan la región en cuanto a la aplicación y la ejecución de todos y cada uno de los programas y de la inversión que hace la Secretaría de Desarrollo Social en cada uno de los municipios. Hablamos de programas o acciones a través de programas como es este que vamos a arrancar el día de hoy en compañía del alcalde, que es mi colonia de color, pero también hablamos de inversión porque también se invierte en obra pública, hay una bolsa de recursos que se destinan a los servicios básicos que en este caso pudiera ser agua, luz, drenaje, pavimentaciones, en donde el municipio hace una propuesta de inversión, el gobierno del estado entra con el 50% de esa propuesta, obviamente dentro de un límite, dentro de un presupuesto, esa se hace aproximadamente en el mes de marzo y son algunas de las acciones que ya estamos viendo cristalizadas aquí en el municipio. Nosotros somos los representantes, somos los enlaces, somos los enlaces con municipios y somos los enlaces también con la ciudadanía. Nuestra oficina regional se encuentra en el municipio de Abasolo, en el Centro Impulso Social de las Margaritas, que es la colonia del mismo nombre, atrás de Litesa, en donde podamos estar a sus órdenes, en lo que nosotros podamos apoyar. Y bueno, se operan todos los programas que trae la Secretaría, como pueden ser proyectos productivos, como puede ser el tema alimentario, el tema de vales grandeza, este programa que estamos viendo. Y de una otra manera, nosotros, por instrucciones de nuestro gobernador, estar cercanos a la ciudadanía, en la medida de las posibilidades, con la finalidad de poderlos apoyar en lo que esté en nuestras manos y en lo que sea de nuestra competencia. Pues como ven ustedes, amigas, amigos, importantísima, importantísima la función, el trabajo que viene realizando el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, porque él forma parte de esa grandeza de Guanajuato. Licenciado, por último, le pediría de favor, nada más, y nos mostrar el rostro, para que el auditorio vea que sí es el licenciado Omar Gregorio. Sí, claro que sí, con todo gusto, pues mandarles un saludo a todo el auditorio, licenciado, y agradecerte siempre por las atenciones y por todo esto que le das a Penjamo a través de tu medio de comunicación. Muchísimas gracias, licenciado, y estamos a la orden, y pues amigas, amigos, ahí está la imagen dinámica, la imagen siempre activa del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Dios lo bendiga, licenciado, y adelante. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Gracias. 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 Gracias.